¿Cómo obtener la visa de trabajo para España? Uno de los principales documentos que hay que tener en cuenta como inmigrante para poder ejercer una profesión en España es la visa de trabajo. Ella te permite poder trabajar legalmente y en la profesión en la cual te has preparado. Es importante que como ciudadano latinoamericano o europeo sepas que hay ciertos requisitos y documentación exigida para poder sacar este trámite. Primero, hay que saber qué tipo de visa le sirve a cada persona. Para algunos casos, dependiendo del estatus de la persona y varios factores como edad, nacionalidad, presupuesto económico, etc., el visado puede ser distinto. Por ello, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de visado de trabajo. Sin embargo, independientemente del tipo del visado que sea, todos los permisos relacionados con este tema necesitan varios documentos en común. El primer requisito es presentar el formulario de solicitud de visado para trabajar en España. Este documento hay que presentarlo en original y en fotocopia. El siguiente es el pasaporte actualizado a la fecha y fotografía también actual, ya que posteriormente esta fotografía será apuntada a la tarjeta. Este punto es muy importante, ojo, llevar la fotocopia del contrato de trabajo, así como la resolución de concesión de autorización. Esto indica que anteriormente, es decir, con anterioridad, tú tienes que buscar y tienes que hacer que una empresa de acá te expida un contrato de trabajo para que la visa te salga de una manera mucho más fácil. Lo otro es un certificado médico. Este documento aplica al solicitar cualquier tipo de visado, sea de estudios o de trabajo o de lo que sea. También tendrás que adjuntar un certificado de antecedentes penales. Pero la pregunta que se hacen muchas personas es, ¿dónde puedo conseguir el visado de trabajo para ir a España? Es muy fácil pedir la solicitud. Para pedir la visa de trabajo para España, simplemente hay que desplazarse al consulado de España o en su defecto la oficina consular de España en tu país de origen. Ya sea Colombia, México, Perú, Guatemala, Honduras, Bolivia, Chile, etc. Con cita previa y los documentos listos, el solicitante podrá presentar en el lugar y pasar la solicitud de visado para España. Luego hay que esperar algunas semanas hasta que el gobierno de España dé a conocer la respuesta a la solicitud de visado. Una vez en España y con permiso de trabajo vigente, el solicitante podrá acceder a las vacantes laborales disponibles en este país. Recordemos que una persona que se viene a España con visado de estudiante, por su estatus legal migratorio, no puede ejercer o no puede acceder a la oferta laboral en este país porque su visado de estudiante no le permite. Lo único que le permite el visado de estudiante es hacer unas pasantías o como le llaman aquí en España, trabajar como becario. Es decir, hacer unas prácticas de medio tiempo y obviamente se le pagar medio tiempo. Si tú quieres trabajar, digamos, eres un arquitecto, un ingeniero, un enfermero y quieres trabajar como tal, tienes que venir con tu visado de trabajo para estar legalmente. Ya si no tienes ningún tipo de documentación y vas a estar ilegal en el país, te va a tocar bastante difícil porque vas a tener que trabajar en cosas a las cuales no pillan documentos. Y lastimosamente muchas empresas aprovechan la situación de los latinos indocumentados en España para ponerlos a hacer trabajos muy pesados y pagarles menos de lo que corresponde. Se aprovechan. Entonces, espero que esta información les haya servido. Espero que consideren muy bien los requisitos, los documentos que se necesitan para presentarse para la visa. Y si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla aquí en la caja de comentarios. Suscríbanse a este canal, denle like. Y sobre todo, comentenme que nosotros estamos aquí en La Voz de Hispanoamérica. Estamos abiertos a todas las inquietudes, todas las preguntas que ustedes nos tengan para hacer en referencia con temas de migración de Latinoamérica hacia España. Un saludo. Un saludo.